A través de los años, la relación entre México y Chile ha sido estrecha y prolífica. Nos ha traído un gran intercambio cultural, político y comercial, desde grupos como Los Ángeles Negros o Los Bunkers, programas de TV como 31 Minutos o Sábado Gigante, y futbolistas como el Pony Ruiz, Fabián Estay o Carlos Reynoso. En septiembre de 1991, como antecedente del Tratado de Libre Comercio, Chile y México suscribieron un Acuerdo de Complementación Económica en el marco de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en donde se fijaba como meta intensificar las relaciones económicas entre los países latinoamericanos por medio de una liberación total de gravámenes y restricciones a las importaciones originarias de las partes. Es el 17 de abril de 1998, el día en que finalmente se firma el Tratado de Libre Comercio Chile-México en la capital chilena, Santiago, con el propósito de estrechar los lazos de amistad, cooperación y fortalecer el proceso de integración de América Latina, contribuyendo al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y la ampliación de la cooperación internacional. El 1 de agosto de 1999, siendo presidente de México Ernesto Zedillo y el presidente de Chile, Eduardo Freire Ruiz Tagle, que este tratado entró en vigor con algunos objetivos claros. Estimular la expansión y diversificación del comercio. Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios en la zona de libre comercio. Promover condiciones de competencia. Generar circulación de bienes y servicios. Aumentar oportunidades de inversión. Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. Mejorar los beneficios de este tratado. Trabajo eficaz para la aplicación y cumplimiento del tratado. El tratado está dividido en 20 capítulos, entre los cuales se destacan los relativos a las reglas de origen, en el capítulo 4. Procedimientos aduaneros, en el capítulo 5. Medidas sanitarias y fitosanitarias, en el capítulo 7. Inversión, en el capítulo 9. Comercio transfronterizo de servicios, capítulo 10. Propiedad intelectual, capítulo 15. Excepciones, en el capítulo 19. Y las disposiciones finales, en el capítulo 20. Las principales exportaciones de México a Chile incluyen teléfonos celulares y televisores, vehículos automotores, cerveza de malta, minerales de molibdeno y superfosfatos, así como máquinas de afeitar desechables, pañales para bebés, shampoo y combustibles. Las principales importaciones incluyen alimentos como leche condensada, salmón, uvas, ciruelas y aves, abonos minerales o químicos y maderas, principalmente pino. Los resultados del Tratado de Libre Comercio Chile-México han sido por demás satisfactorios. El comercio bilateral tuvo un crecimiento de un 674%. Las cifras de exportación se multiplicaron y, en materia de inversión, México y Chile habían desembolsado entre 142 y 156 millones de dólares respectivamente, tan solo entre 1991 y el 2003. El principal elemento que ha impulsado el incremento comercial entre ambos países es la liberación arancelaria, alcanzando el 99.7% del comercio bilateral. A 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, México es el octavo socio comercial de Chile y representa el 2.4% de su comercio total. En 2018, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 3.706 millones de dólares. Desde el 2006, ambas naciones tienen un acuerdo de asociación estratégica, en el que se incluyen temas políticos y de cooperación. Además, desde el 2015, forman parte junto con Colombia y Perú de la Alianza del Pacífico.